Milley toma a todos por sorpresa al compartir su estrategia para la segunda vuelta, el próximo domingo 19 de noviembre, se trata de su esfuerzo por persuadir a Patricia Buirich de unirse a su equipo, a pesar de las diferencias ideológicas, mantiene a Argentina en suspenso, con la pregunta de si esta táctica política poco convencional tendrá éxito, ya que Patricia Buirich posee las piezas del rompecabezas político que Milley necesita.